Venimos con el amor que nos caracteriza como suriano, el amor que tiene el presidente Nicolás Maduro por la chinita para rehabilitar esta Bacílica Nueva. Hemos ya cumplido todos los parámetros exigidos por el Instituto de Patrimonio Cultural, que es una obra de carácter patrimonial, más de 900 metros cuadrados de rehabilitación se va a ejecutar aquí en esta Bacílica. Muchas gracias, agradezco al presidente, a usted y al equipo por estas obras que sin duda realzan la esperanza y la fe de todo este pueblo suriano. Venidos, irá a ver, se los pague y se los pague. Amén. Seguimos trabajando en los tres niveles, gobierno regional, gobierno nacional, gobierno municipal. Todo lo que sea en función para el Estado, en función para Maracaibo y demás, esta Bacílica que somos todos devotos. Todo lo que podamos hacer, estamos a nuestras manos. Gracias, ministro.